¿Qué es el Meetup? Y voy a presentar a mi compañero, Luis Ángel Mula. Ángel Luis, Ángel Luis. Eso. Bueno, yo soy Ángel Luis Mula, bueno, pues un poco lo que veis ahí, trabajo en Babel actualmente, que es una consulta especializada en transformación digital. Y bueno, llevo 18 años trabajando en el mundo de sistemas en diferentes puestos. Y nada, luego si cuando estemos tomando unas cañas ahí o lo que queréis, si no solo queréis hablar de informática, también podéis asaltarme y preguntarme cosas después de mesa o de buceo, que también es algo sano y creo que también puedo contestar algunas preguntas sobre eso. Y bueno, yo soy Juan Vicente Herrera, ya he dicho que trabajo en LogTras, llevo unos años con el Grupo de Madrid de Bobs. Yo, bueno, como veis, mis aficiones son el running y el gaming. También podemos hablar de las cañas con gente que veo que tiene camisetas de Umbrella Corps y todo eso. Y bueno, pues tengo unos 12 años de experiencia más o menos en esto de los sistemas. Y con esto, pues vamos a empezar la charla. Bueno, pues la idea de esta charla es tener una visión general de lo que es la infraestructura como código y todas las tecnologías o todos los retos que vamos a encontrar. Entonces, nos parecía bastante interesante empezar con un juego o una dinámica para que veamos qué nos puede proporcionar o qué vamos a poder encontrar utilizando una metodología de Bobs. Entonces, bueno, pues el reto es bastante simple. A ver. Voy a repartir mis compañeros un cuaderno, es un cuaderno normal y lo que vais a encontrar en la primera página, pues es una palabra. Esta palabra está relacionada con el mundo de la informática y bueno, la gente que se encuentra en una palabra va a pasar la hoja y va a intentar dibujarla. Va a pasar al compañero de al lado y viendo el dibujo va a intentar adivinar la palabra y así hasta que se llegue al final. En realidad no es muy importante, no hay premios, no hay que terminarlo, pero creo que vamos a ver algo interesante o que nos va a ayudar a sacar algunas conclusiones preliminares. Para hacerlo un poquito más dinámico, pues bueno, vamos a ver un vídeo, es de algo más de un minuto y cuando se termine, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado y si hemos aprendido algo de ello. Sí, así que un minuto y quince segundos tenéis. Tenéis ya todo vuestro cuaderno, ¿no? Bueno, aquí está la... Esto, bueno, por no poner un vídeo... Es una aplicación que desarrolló Babel hace unos meses y bueno... Vamos a ver que no llega al final, ¿eh? Bueno... Bueno, esto para que no lo sepáis, está basado en un juego de mesa comercial, que es una interferencia y bueno, ahora vemos si ha funcionado o hemos podido sacar alguna conclusión o... ¡Siete segundos! Bueno, se acabó. Básicamente el resultado de lo que haya en el cuaderno, lo que hayamos podido encontrar, no es de interés. Aquí la conclusión que queremos mostraros es que estamos trabajando en un modo lineal en el que no se trabaja como grupo, sino que solo tienes el feedback de la unidad anterior. O sea, más o menos sería como que es una cadena de montaje y no estamos aprovechándonos del conocimiento de todo el equipo para trabajar y llegar a un fin común. Además, bueno, pues en este caso lo normal que suceda es de lo que se pide o de lo que se muestra en un primer plazo, según vayamos avanzando va degenerando y como veis, bueno, lo normal es que no dé tiempo y que no trabajemos con los plazos porque no podemos trabajar hasta que tengamos en nuestro poder el control sobre la aplicación. Esto más o menos es lo que hasta ahora estaba pasando en el mundo de las aplicaciones que intentamos plasmar una cadena de montaje. Entonces, para eso y entre otras cosas, la metodología DevOps soluciona alguna de estas partes. Sí, bueno, muchos ya sabréis que es DevOps, pero como estamos aquí de muchos grupos y de diferentes roles, de diferentes trabajos, podemos hacer una brevísima introducción. Al final hay mucho lío ahora mismo de qué es la cultura de DevOps. Bueno, ni si es cultura o no es cultura o es un rol o qué es. Al final es lo que ya ha introducido Ángeles, es trabajar todos juntos, dejar los muros típicos que había de... Yo soy desarrollador y llego hasta aquí, yo soy... El sistema llego hasta aquí, yo soy ventas y yo he vendido esto, apañatelas. O sea, al final se trata de que desde el principio estemos involucrados todos y todos conozcamos todo. Yo, por ejemplo, no sé, cuando empecé hace 12 años con sistemas, yo no me enteraba del desarrollo hasta que no, ya que despegaba en producción. Entonces, eso a mí me parecía ilógico, pero se hacía así, se hacía mucho. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado derribar, el compartir más el conocimiento y eso es no solo herramientas, que lo son, porque facilitan la vida, sino también ese trabajo en equipo desde el principio, esa involucración de todos en el equipo. Entonces, lo primero es que no solo son herramientas, no es una metodología, aunque se quiera vender así, porque no asegura solo con una metodología y solo con herramientas ese funcionamiento, sino que es un poco el conjunto de todo. Y ahí influye la persona y el equipo mucho. De hecho, es compatible con metodologías ágiles y con todo tipo de herramientas y con todo tipo de metodologías. Pero no es solo eso, es lo que queremos decir. Bueno, hace un tiempo, bueno, estas son unas viñetas que publicó la revista Digital EWIC hablando de lo que es la cultura de DevOps, ¿no? Y entonces, bueno, ponía unas situaciones hipotéticas, pero que los que llevamos tiempo trabajando, los que hayamos trabajado de una forma clásica, nos sentiremos bastante identificadas. Al final, mucho de lo que se intenta hacer ver es que necesitamos ser más ágiles, necesitamos ser más rápidos y necesitamos tener una retroalimentación con todo el equipo y aprovecharnos de eso. Entonces, tenemos que automatizar, tenemos que estandarizar y tenemos que, en una palabra, trasladar el movimiento ágil o el agilismo también a otros departamentos, pero no solo a los técnicos, también a las áreas de negocio. Porque de nada sirve que nosotros tengamos una capacidad técnica muy alta si no estamos alineados con el servicio o si no tenemos la posibilidad de que el negocio nos apoyen ellos. Entonces, en este caso, cuando lo cuentas, cuando hablas con la gente o introduces esta cultura, casi todos, dependiendo del mundo en el que nos sentamos más identificados en la informática, pues es algo así como lo que dice Frey de Futurama. Y dicen, no sé si realmente esto es de que colaboremos todos o es que el desarrollo nos ve como unos carcamales a alguien que tenemos que eliminar y quieren comer nuestro terreno. No es así y una vez que empiezas a trabajar con ellos te das cuenta de que hay mucho más detrás. No es solo trasladar la parte de la agilidad del desarrollo a toda la cadena. Vale, entonces, al final, la foto es tratar el sistema como un todo. O sea, no somos, por una parte, desarrolladores, por otro QA, por otras ventas, por otros sistemas. O sea, no tenemos que esperar a que llegue nuestro momento. Al final, muchas veces, sobre todo a los técnicos, se nos olvida que todos estamos dentro de una empresa para satisfacer a un cliente que tiene un objetivo. No es yo, sistema, quiero probar la última versión de Docker porque todo el mundo está hablando de Docker. No tenemos que quedarnos solo en nuestro pequeño nicho y preocuparnos solo de lo nuestro. Tenemos que intentar ver lo que ven el resto y, primero, el cliente, que es el que te pide el sistema. Porque, al final, no estaríamos aquí si no hubiera gente que necesitara cosas y nos la pidiera. Y no podemos olvidar que necesita eso y no lo que muchas veces nosotros queremos porque sea más fácil o porque sea más molón o porque... etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a introducir un poco ya... Nos vamos a meter en parte técnica. Parte técnica, pero bueno, vamos a empezar con un poquito de estrategias. Aquí, en primer lugar, aquí esto sí es muy DevOps ya, nos metemos en cómo tratar el sistema. Hasta ahora hemos estado acostumbrados a tratar todo de una manera muy manual, muy artesana, nada estándar, nunca de la misma manera, por esa acción manual. Y aquí vamos a empezar a tratar el concepto de infraestructura como código, que no es ni más ni menos que ponernos un poco el gorrito de desarrolladores y aprovechar las ventajas que tiene tratar como código, con conceptos que vamos a ver más adelante, como servidores sin estado, que puedes crear de manera transparente en cualquier lado, siempre con el mismo resultado, siempre con las ventajas de tener un control sobre ese código, con versiones, con cosas que hasta ahora eran adaptas para la parte de sistemas y que a partir de ahora nos da un control y una seguridad de qué va a ocurrir y qué acciones se van a ejecutar para ello. Las ventajas, pues muchas de las que tenemos con el código, tenemos versiones, tenemos la posibilidad de auditar, tenemos la posibilidad de repetir, esté en el estado en el que esté la plataforma, las mismas acciones para llegar al estado deseado, que es otro concepto que ponemos más adelante, y todo esto nos acerca, en este caso a la parte de sistemas, un poco más a la parte de desarrollo. Hace que con las mismas herramientas y métodos de trabajo de desarrolladores nos podamos meter todos desde el principio a tratar el sistema como un todo, que es lo que acabamos de comentar. Y aquí hay conceptos claves. Bueno, uno muy típico es el código heredado. El código heredado es un concepto muy complicado de manejar, porque es muy difícil de adaptar a la automatización, que son temas que vamos a hablar luego. Tenemos que intentar trasladarlo de alguna manera a todas las herramientas que vamos a ver después, a todos los conceptos de imágenes. La infraestructura, hasta ahora, en el mejor de los casos, era una máquina virtual. Y este concepto también lo vamos a evolucionar, porque ahora ya tenemos contenedores, tenemos las herramientas de configuración automatizadas, y luego no podemos olvidar la seguridad. Esto es un error que cometemos en la automatización, en toda esta parte de código, de infraestructura como código, de gestión de configuración. Nos tendemos a olvidar, en muchos casos, porque no estamos acostumbrados más que a tratar en local las cosas, y a partir de ahora, como es un todo, vamos a tener la información de dónde se va a desplegar todo esto. Tenemos que tener la foto final de que esto tiene que ser seguro desde el primer momento, y no es una tarea de un sobrequipo, tradicionalmente de sistemas, sino que es de todos. Y aquí vamos a nombrar a una persona bastante influyente en todo este movimiento de trasladar, de convertir todo el proceso en algo ágil. Es Martin Fowler, es uno de los padres de la integración continua, el despliegue continuo, o un poco hasta donde queramos llegar con nuestra parte de automatización. Y es, si no lo conocéis, tiene bastantes libros publicados sobre el tema, tiene un blog muy bueno y bastante vanguardista en lo que vamos a encontrar en el futuro, o de cuáles son las tendencias, pero además publica, la verdad, que cada tres o cuatro meses, su empresa, ThrowWords, un informe parecido al Magic Quadrant de Gartner, con qué tecnologías o qué herramientas tenemos que estar atentos. Se llama Radar, y la verdad que es bastante aconsejable. Esta persona nos ha puesto en conocimiento varias metodologías. Una de ellas es la integración continua. Aquí vemos cómo estaría dividido tradicionalmente la creación de una, el ciclo de vida de una aplicación. Primero se planifica, se programa, se prepara, eso lo hace el equipo de desarrollo. Después hay un equipo de Quality Assurance, que es la parte de preproducción, que se encarga de liberar, probar y hacer el despliegue. Y después está la gente de operación, que se encarga de manejar el código una vez que está en producción. Lo opera y lo monitoriza. Como veis, es lineal, es una cadena. En este caso, las metodologías que ahí plantea es automatizar parte de ese proceso y eso lo llamamos, si solo se encarga de los tres primeros pasos de la acción continua, si ya queremos que nuestro código se pruebe y no llegue a desplegarse, llamaríamos entrega continua y después tendremos el ejemplo de despliegue continuo, porque es decir, desde que yo hago un cambio en mi aplicación, eso se va a publicar y va a estar disponible en producción. La última parte suena muy bonita, pero no se suele utilizar y os digo por qué, porque al final automatizar está muy bien, pero necesitas un control humano, sobre todo de cuándo se liberan las cosas y que haya una monitorización especial o que haya un equipo preparado para poder hacerlo. También nos plantea unos paradigmas y es de cómo tratamos o queremos tratar a nuestros servidores. Tradicionalmente nosotros teníamos un servidor, una máquina física, le poníamos un nombre guay y empezamos a instalar cosas, teníamos procesos y demás, y eso se convertía en un monstruo. Para nosotros ya tenía hasta nombre, para nosotros era casi como una mascota en este paradigma. ¿Qué ocurría? Pues que eso crecía, instalábamos parches, llegaba un momento en el que funcionaba pero no sabíamos cómo y nos sentíamos tentados de decir, bueno, esto funciona, no vamos a tocarlo y es lo que hay y demás. Si queríamos que fuese más potente o añadirle nuevas funcionalidades, pues solo podíamos escalar hacia arriba, que es, te ha añadido más memoria, te ha añadido más disco, te ha añadido más procesadores y de esa forma hago que sea más potente y puedo crecer. Lo que pasa es que ese crecimiento es finito porque hay leyes que no puedes abordar los discos, por más que pongas, no es la suma de la velocidad de ocho discos, tienes ocho discos que están escribiendo a la misma velocidad y tienes procesos comunes que concurren en la misma máquina. ¿Qué plantea? Pues hacer, tratar a las máquinas como ganado. A mí ahora mismo me da igual cómo se llama la máquina, cuántas máquinas haya, cómo, qué están corriendo en ellas y el número de máquinas que estén corriendo en mi servicio. Lo interesante para mí, ahora lo prioritario, es el servicio. Entonces yo la escalo replicando máquinas, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un frontend web, pues bueno, puedo hacerlo crecer en el modelo clásico añadido más potencia o puedo tener cinco simplemente. A mí me da igual que en un momento haya cinco, en otro momento ocho y me permite de una forma elástica adaptarme a las necesidades de mi servicio. Y aquí llega otro concepto relacionado íntimamente con la infraestructura como código o cómo los vamos a tratar. Aquí los servidores, podemos tener dos tipos de servidores y volvemos al caso anterior. Los servidores snowflakes o copos de nieve, lo llaman así porque un copo de nieve se supone que es único. Cuando cae de la nube se va formando y tienen un esquema no repetible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada vez que vamos a hacer un despliegue lo hacemos sobre esa máquina y cada vez diverge más de su estado natural o su estado inicial. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos un despliegue lo vamos a hacer siempre acumulativo sobre una máquina. El siguiente concepto es el de Fénix, el del ave Fénix. Quiere decir, yo no quiero tener un servidor único, no quiero tenerlo, quiero que sea idéntico a los demás y ¿cómo lo voy a lograr? Cada vez que haya un cambio ese servidor lo mato, añado los cambios y lo vuelvo a poner en producción, Revive, que es el símil del ave Fénix. Con lo cual me garantizo que siempre va a ser igual. Si tengo ocho servidores aplicando la misma metodología obtengo ocho veces el mismo resultado, lo que no lo haría en el caso del copo de nieve. Aquí en principio viene reflejado cómo tendríamos este paradigma reflejado, reflejado en los servidores. En la parte superior están los servidores copo de nieve y veríamos que cuando se hace un cambio, en este caso una actualización de seguridad se añade en el servidor. Hay otro cambio, lo vamos añadiendo en el servidor. En el caso del servidor de producción tendríamos lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que al final esas configuraciones cada vez se van alejando más de cómo era al inicio y son acumulativas y al final el servidor de producción y el servidor de producción no van a ser iguales y no nos va y vamos a tener los problemas de que cuando despleguemos código puede que funcione bien en un entorno y en el otro no. En el caso de los servidores usando el paradigma fénix pues lo que vamos a hacer es aplicar los cambios a una imagen base. Tenemos el... Eso va a generar dos imágenes nuevas y van a levantarse y lo tenemos replicado por cada uno de los pasos. Los cambios se añaden a una imagen que el servidor lo matamos, lo reiniciamos, se genera de nuevo y tenemos siempre una imagen limpia con únicamente lo que queremos y nos aseguramos de esta forma que solo tenemos lo que queremos. Por ejemplo, por ponerse un ejemplo muy radical, de esta forma hay empresas que no quieren que sus empleados accedan ni siquiera a la información. Como yo lo genero a través de una imagen puedo decir que nadie sepa la clave de root, ya está, la genero aleatoriamente porque yo los cambios los estoy haciendo sobre una imagen. Para mí esa puede ser intocable porque cualquier cambio que vaya a realizar lo hago sobre la imagen y no sobre el servidor directamente. Bueno, aquí empezamos un poco. Bueno, aquí introducimos un concepto que no siempre es posible, vaya por delante, no en todos los sistemas es posible, pero hay que intentarlo y yo cuando lo he conseguido tener, que es el Stailers, son servicios, servidores Stailers, me ha facilitado mucho la vida. Básicamente, ¿qué es? Pues intentar que tus servicios o servidores no guarden información del Estado. El caso más típico, pues frontales web, por ejemplo, un clúster de frontales web que suele almacenar la sesión, que no esté en los servidores, una sesión almacenada en un espacio compartido y que yo pueda aplicar lo que acaba de comentar mi compañero, que es matar todos los servidores que no funcionen, levantar otros nuevos y como no tienen ninguna información del Estado, es inmediato y limpio y reproducible en este caso en la arquitectura. Con lo cual, es ideal para situaciones de autoescalar en estos proveedores que nos permiten estilo Amazon Web Services, realizar esta función con templates, con imágenes limpias, en contenedores, nos sacan de muchos apuros cuando, con un simple gel check en el balanceador, cuando me falla una instancia, pues mato esa instancia y me preocupo de que le ha pasado, levanto otra y tengo el sistema funcionando. Esto introduce a que todo esto que estamos contando es bastante más fácil cuando estamos en proveedores en la nube que en Mar y Metal porque las A tienen APIs que nos permiten realizar todas estas operaciones con scripts, mediante código, con lo cual tenemos todas las ventajas del principio. Hay unos conceptos interesantes que hay que cuidar, hay que hacer una economía de escala porque si no tienes muy claro el concepto del modelo de pago que es lo siguiente y una economía de escala estos proveedores pueden salir muy caros pero también al revés si lo gestionas correctamente y por modelo de pago habitualmente pues tiene reserva de instancias, levantar instancias por estos modelos que tienen ahora de computación elástica levantar a determinadas horas valle en los procesos batch tus máquinas pues al final puede ser un ahorro ya no solo de dinero directo que en el caso de tener costes operacionales como comentamos ahí más abajo pueden ser mucho menores que los costes de implantación de un CPD entero con su mantenimiento etcétera porque bueno no sé vosotros pero yo todavía tengo alguna instalación de cliente que insiste en metal y al final nos damos cuenta de que a la larga lo que te puedes ahorrar en las máquinas en arquitecturas minimalmente complejas que no podemos aplicar todos estos conceptos por no tener apis por no ser un acceso muy limitado en general no se puede no se puede gestionar bien bueno y aquí tenemos también otro ejemplo de resiliencia esta foto es una foto de el pino canario resiliencia es un concepto introducido a partir de de la ecología y es el tiempo que tarda en recuperar de un sistema por así decirlo nosotros lo hemos adoptado así el pino canario tiene es pirófaro quiere decir que cuando cuando se quema después de un incendio rebrota además rebrota con fuerza y tiene una resiliencia muy corta con lo cual de nuevo lo tenemos en nada de tiempo tenemos el estado original el estado del bosque como estaba originalmente eso es un concepto que cada vez se demanda más y que tenemos que tenérmelo en cuenta la huella que tenemos la huella en el sistema o los requisitos en el sistema que tenemos a la hora de desplegar y el tiempo que tenemos ante recuperación de fallos ¿por qué? porque si en mi caso como os contaba antes que ya peino canas y antes recuperar un servicio requería ir al CPD arrancar la máquina pasar los procesos y en esa parte ya solo en arrancar una máquina san unos grandes servidores al final perdías 20 minutos eso cada vez en un mundo en el que nuestras aplicaciones están de cara al público y necesitamos ser rápidos y ser dinámicos necesitamos que el tiempo sea lo más corto posible ante recuperación de impacto porque las cosas si están diseñadas para no fallar pero fallan entonces es un poco lo que os contaba es lo que tardamos en recuperarlo y con esto queremos decir que lo bueno que tiene toda esta parte que nos hemos contado la parte de la infraestructura como código todo lo que tratemos como código lo podemos versionar lo podemos taggear le podemos añadir metadatos que nos ayuden a a gestionar nuestra infraestructura es importante que reseñar que que al ser código podemos mantener un control de versiones podemos ir para adelante para atrás trabajar colaborativamente como lo haríamos con cualquier gestión como Git y nos permite automatizar de una forma bastante sencilla entonces tener en cuenta esto es una cosa que hasta que no empiezas a trabajar con ello no te das cuenta intenta introducir todos los metadatos que puedas porque no sabes cuándo lo vas a necesitar y es muy útil en todas las herramientas de las que vamos a hablar poder recuperar datos que no residen en la máquina y que ya hemos introducido nosotros ejemplo pues podemos añadir un un tag o una etiqueta que nos diga el entorno o el tipo de aplicaciones que tiene y así en función de ellos pues trabajar con los log de hacer filtros y demás bueno hasta ahora hemos estado hablando un poco de la filosofía no nos hemos centrado en ninguna herramienta pero vamos a hablar de las que a nosotros nos gusta o la que hemos elegido y el porqué de ello pero bueno como siempre la mejor herramienta es la que te funciona hablando de esto ¿de cuál le vamos a hablar? bueno pues como criterios hemos elegido herramientas open source pero que estén soportadas por o que haya detrás una compañía grande que si lo necesitamos o es un requisito podamos contratar un soporte sobre todo porque esto viene muy bien que tengan mucha aceptación y con lo cual sea muy fácil encontrar información sobre ella y que la documentación sea buena porque todas hacen maravillas pero cuando te peleas en el día a día si puedes consultar Stack Overflow o alguien que le haya ocurrido pues te va a sacar de un apuro después que sean sencillas porque este mundo es bastante dinámico y bueno casarse con una tecnología tiene mucho impacto después en el servicio y bueno pues si podemos hacer más sencillo el aprendizaje pues ahí está que sean múltiples plataformas porque bueno tenemos el mismo concepto que lo podamos utilizar desde cualquier sitio y en nuestro caso hablaremos más adelante de qué diferencia hay entre los modelos push y push nos gustan las herramientas que tienen un modelo push que quiere decir que nosotros somos desde un servidor centralizado vamos a organizar los despliegues no van a ser las máquinas desplegadas que se van a conectar contra nuestro servidor para saber qué es lo que tienen que hacer la primera herramienta de la que vamos a hablar es Packer es una herramienta de la compañía Hasicor y bueno tiene su labor se limita únicamente a crear imágenes ¿vale? si quieres pásame el el workflow que tiene es bastante sencillo vamos a a definir en en un fichero en json un 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 proceso vamos a decirle qué quieres qué vas a usar para construir la imagen que sería el proceso build qué vas a hacer sobre esa imagen que vamos a a provisionar y después si queremos algún tipo de transformador o algún post proceso de cuando de la imagen que se ha generado ¿vale? déjame un segundito como vemos podemos usarlo en multitud de entornos y plataformas aquí están solo elegido las más representativas pero la verdad que podemos interactuar con multitud de plataformas tanto físicas como en la nube como nubes privadas entonces tenemos unos constructores que es hacia dónde va a caer nuestra imagen o hacia dónde está destinado tenemos una forma de provisionarlo que es una vez que tenemos nuestra imagen qué queremos y cómo lo vamos a hacer en nuestros despliegues por ejemplo si queremos crear un usuario si necesitamos instalar un programa o lo que sea y después el post proceso que es qué queremos hacer con la imagen generada la podemos convertir en un box de background la podemos subir a vSphere la podemos comprimir o podemos introducirlo en algunas de las propuestas que podemos saber en la lista de post proceso bueno pues como esto al final se ve más fácil vamos a ampliarlo bueno en este caso vamos a provisionar una imagen en Amazon aquí en este caso lo que estamos mostrando son las variables que se van a utilizar y bueno pues lo que hablamos antes separar la configuración del código en este caso las variables que vamos a utilizar son las claves secretas y como constructores vamos a usar dos uno es el Amazon el EC2 vamos a crear una imagen con VirtualBox en este caso nos vamos a aprovechar de unas herramientas que provee Debian o las imágenes basadas en Debian para hacer la configuración que es el Pre-Seed si lo conocéis cuando haces tú una instalación y ahora lo veremos cuando haces una instalación nos va a preguntar cuál es nuestro nombre qué idioma queremos qué quieres hacer eso y tal pues las imágenes basadas en Debian podemos utilizar DevCon o Pre-Seed en este caso para para darle las respuestas automáticas aquí en este caso lo primero que hemos hecho es validar que es válido nuestro código que está bien escrito que está todo soportado y demás y nada le decimos que que construya nuestras imágenes a partir de el archivo que hemos estado viendo que es el base .json y el fichero de variables ¿vale? él empieza a hacer procesos esto es automático yo ahora mismo solo he lanzado el comando y lo que vamos a ver a partir de ahora lo está provisionando solo él nos va a identificar por cada build que creamos que que tenga que generar por cada imagen que tenga que generar nos va a asignar un color las azules en este caso es la parte de de Amazon y las verdes son las que está haciendo el local lo que corresponde a VirtualBox que bueno pues si habéis instalado cualquier Linux es eso nos va pidiendo datos y demás ¿cómo cómo hace la provisión? en en ambos casos le tenemos que decir de qué imagen partimos él se la descarga y y después va ejecutando todos los pasos para conseguir el estado deseado en el caso de que hubiese algún problema se nos pararía pero son independientes los procesos los lanzan paralelos solo no se nos pararía uno de la generación de las imágenes como vemos la imagen de Amazon es bastante más ligera lleva ya casi terminado y de hecho ahí ya la ha creado ha creado esta imagen nos la ha subido a a nuestro repositorio de imagen privada a partir de las credenciales que le hemos facilitado y bueno pues ahí tenemos los datos la AMI la AMI que sería la imagen de Amazon tiene ese identificador y el nombre pues eso Ubuntu 1704 base y un timestamp del día que se generó ¿vale? ¿qué es lo que hace realmente por si queréis verlo un poco más a bajo nivel? él levanta la imagen se conecta por SSH o por WinRMI depende WinRM en función de qué tipo de imagen sea y aplica todos los cambios en provisión que se hayan hecho en este caso era créame un usuario que es Ubuntu que viene por defecto en el caso de Amazon pero no en el de VirtualBox añádeme la clave privada y como esta imagen la voy a utilizar para después otro tipo de procesos añádeme también Python ¿vale? ahí está el paquete que es lo que estamos viendo una vez que hace todos estos comandos que es lo que veíamos en el código perdonad también por pasarlo tan deprisa pero es que si no no nos daba tiempo a explicar todo lo que queremos para la máquina crea los ficheros el OVF que es lo que está generando aquí y hace la última parte que es el postproceso las va a convertir en en box de background para que las podemos utilizar con background ¿vale? es lo que está lo que está haciendo aquí en este caso vemos que ha terminado vemos el nombre de la AMI que ha generado las dos box que han generado en el directorio que le hemos indicado y donde ha almacenado las imágenes finales bueno esto es simplemente para que veáis que tengo que se ha generado la imagen con su correspondiente tag y que la tenemos disponible a partir de ahí ya la tenemos para poder usarla en cualquiera de nuestros procesos aquí aunque lo hemos visto muy rápido básicamente solo es código estamos utilizando en este caso Packer que es un único ejecutable escrito en Go con lo cual es multiplataforma y la verdad que es bastante sencillo dentro de lo que cabe el soporte para cada plataforma es desigual pero es bastante potente y nos permite tener uno de los pasos iniciales en el caso que vayamos a trabajar con máquinas virtuales para cualquiera de otras herramientas en el ejemplo todo lo he hecho a través de script pero podemos provisionar con Chef si nos gusta con Puppet con Ansible al final con un montón de herramientas que nos va a facilitar mucho la vida bueno y ahora pasamos a la infraestructura como código bueno no somos representantes de HashiCorp es que tiene muy buenas herramientas porque vais a ver que usamos varias de las herramientas de la compañía bueno vamos a hacer una pequeña demo y a partir de aquí os voy a explicar una serie de conceptos básicos al final aquí lo que vamos a hacer es crear una serie de máquinas a partir de una imagen en este caso en Amazon y va a ser con un fichero de código puro que luego vamos lo podréis ver es un simple fichero y en él se le indica las máquinas que tiene que crear con toda su infraestructura de red sus grupos de seguridad con absolutamente todo lo necesario para crear no solo a las máquinas sino todo el entorno necesario y cuando veamos el vídeo haremos un par de matizaciones que son importantes a la hora de tratar esta infraestructura como código vamos a crear el stack con uno VPC cinco subnets dos instancias una base de datos RDS y un security group con su elastic IP para que sea accesible entonces el primer concepto que tiene Terraform es que tiene la posibilidad de ver previamente lo que va a crear y las acciones y las acciones que va a realizar sobre el código sobre la infraestructura aquí estamos haciendo el planning que se llama que es simplemente el comando Terraform plan entonces va a evaluar todo lo que le hemos indicado en el código todos los recursos que tiene que crear y nos va a decir la salida de todo lo que va a crear esto es muy útil porque vamos a poder evitar meter la pata de manera de manera inintencionada es decir vamos a ver si por error entiende que tiene que destruir algo que nosotros no queremos que destruya porque como luego comentaré se basa tiene un fichero de estado en el que hay determinados recursos que puede actualizar aquí es lo que estoy comprobando es en efecto que va a crear que va a modificar y si hay algo que vaya a destruir para asegurarme que va a crear todo el stack que hemos puesto ahí entonces esto lo que hace es que tiene un fichero donde almacena este estado al final esto que lo que funciona es yo quiero yo no sé que tengo pero quiero llegar a este estado quiero tener todos estos recursos que además están interrelacionados porque la elastic IP la va a usar una instancia que he creado previamente que a su vez va a usar un security group que he creado previamente con lo cual hay una relación entonces yo aquí ya he visto que todo está correcto y es cuando voy a aplicar el plan entonces aquí es cuando va a crear el fichero TFState que es un fichero que simplemente almacena todas las acciones que ha realizado y en qué estado quedan entonces todo lo que va a hacer que es lo que me ha dicho en el planning son las acciones y los recursos que tiene que crear y ejecutar para llegar al estado deseado que yo tengo que es tener ese stack de máquinas cosas a tener en cuenta pues por ejemplo si yo cambio el tipo si yo cambio la AMI a partir de la cual se tiene que generar la distancia va a destruir la distancia entonces si yo no hago el planning previamente a lo mejor no me doy cuenta de que estoy haciendo eso y a lo mejor no quiero destruir la máquina a lo mejor tengo que replantearme la estrategia pues son conceptos muy importantes en infraestructura como código he acortado un poquito aquí el tiempo de espera porque aquí lo que está haciendo es crear ahora todo en Amazon Web Services y que es lo que tenemos aquí ahora mismo y esto nos hace pasar el concepto de ese fichero de estado que parece una tontería es muy importante que lo tengamos compartido ¿por qué? porque esto se ejecuta en mi máquina en mi Workstation es un ejecutable también multiplataforma como hemos comentado antes con Packer esto se lanza desde el Workstation si yo no tengo ese fichero de estado compartido la máquina que ejecuta ese planning va a tratar todo como si no hubiera nada creado con lo cual vamos a entrar en conflicto probablemente entonces entra el concepto de Backends en el cual se puede simplemente compartir el fichero un Backends podría ser S3 y almacenamos ahí el fichero y todo el mundo tiene acceso a él a cosas más complicadas como Consul que son herramientas que hacen más cosas aparte de compartir este estado porque pueden incluso tener servicios de descubrimiento de otras máquinas mediante DNS etc aquí vemos bueno que aparte que he metido un gazapo porque no pone el texto que quería aquí me ha creado en EC2 las dos máquinas Terraform Provision 1 y 2 ahora vamos a ver que nos ha creado la VPC con las appnets aquí lo filtro porque tengo varias pruebas es el example Juanvi y tiene las 5 appnets que creo que las pongo ahora a continuación NRDS etc usamos Amazon Web Services porque es lo más rápido y además tiene una cuenta en la que podemos crear determinados recursos gratuitos que se llaman FreeTail pero esto funcionaría realmente en DigitalOcean en cualquier otro proveedor aquí están las 5 appnets creadas como veis incluso en un ejemplo como este usamos tags que es una cosa que hemos comentado antes esto sería mi entorno example Juanvi pero vamos lo podríamos tratar como un entorno porque tiene los tags todos los recursos luego aquí vamos a ver las dos instancias Terraform Provision 0.1 y 0.2 Juanvi y sí también tengo un servidor de prueba Minecraft con ansible y bueno estas son todas las pruebas previas y ahora a ver si pasamos solo destacar lo que ha comentado Juanvi porque es importante tener siempre disponible el fichero TF State el fichero de estado porque él lo que va a hacer es comparar lo que lo que tenemos que está almacenado el fichero de estado con lo que queremos llegar si no hay un si ese fichero no existe para él no hay nada con lo que comparar con lo cual se va a cargar todo y lo va a hacer de nuevo o lo va a hacer de nuevo sin tener ninguna referencia también es importante bueno ahora también es importante bueno lo veremos en la próxima diapositiva que que todo el mundo tenga acceso al fichero y y si puede ser que lo tengamos en un file system versionado ¿por qué? porque si no no vamos a poder hacer un rollback o más allá de los backups que que guarda por defecto que creo que es uno ¿vale? entonces si lo tenemos en S3 por ejemplo o en Minio que es otra otro sistema de ficheros también versionado vamos a poder siempre volver al estado que queramos de cómo se estaba en tal día o en tal ejecución bueno aquí ha mostrado grupos de seguridad etcétera hay una cosa muy interesante y muy sencilla que es que podemos sacar un gráfico de todos los recursos creados y sus relaciones solo necesita la instalación de un programita que se llama GraphWid para poder verlo en formato imagen porque usa un formato que es binario por defecto y aquí tenemos pues bueno un ejemplo de lo que sería en este caso la relación de recursos creadas y luego pasamos a destruir el entorno que es la parte más divertida normalmente para esto es muy importante tener el TF State el fichero de estados entonces aquí básicamente le decimos que nos destruya todo el entorno nos pregunta eso sí porque esto es bastante divertido pero peligroso y esto es una manera rápida de crear y destruir entornos de prueba de testing yo en mi caso por ejemplo lo veo muy útil para crear entornos enteros de testing para equipos de QA y que luego lo destruyan automáticamente esto es una de las ventajas de la nube por ejemplo solo gastaríamos el rato que hayamos tenido esas máquinas creadas y esto sí que es una manera de economizar también claro y esto coincide si os acordáis de lo que me estaba hablando antes con el coste de operación si nuestros entornos son de prueba o no son productivos lo que podemos hacer es solo tenerlos arrancados en el tiempo en donde está nuestro equipo trabajando en él y además lo podemos replicar yo tengo mi entorno de producción normalmente así la lógica lo dice que el de preproducción debería ser lo más similar el problema es que es un coste bastante grande ¿cómo lo podemos reducir? pues bueno pues yo tengo mi fichero de configuración con mi estado o como quiero que esté el entorno de producción lo replico le cambio el nombre y lo lanzo se hacen todas las pruebas que sea me lo cargo y ahí me ha costado solo el tiempo o sea el coste que voy a tener es el tiempo que tenga activo ese entorno luego lo destruyo que además es muy fácil es el problema de Terraform que es muy fácil destruir cosas y no es tan fácil salvo que tengas mucho cuidado el volver a un punto donde estaba sí yo por ejemplo esto lo he hecho en muchos casos para estos entornos de prueba porque me aseguro de que nadie ha tocado a mano para que algo funcione en las cosas esto es muy típico es un vicio que tenemos todos de bueno ahora lo toca a mano y luego ya lo arreglo en la automatización al final no lo cambiamos en la automatización y nos llevamos las sorpresas en los despliegues a producción de esta manera me aseguro que si yo levanto esto con Terraform lo prueban todo nadie toca porque como ha dicho antes Ángel ni siquiera van a tener acceso a sus servidores y luego lo destruyo es la manera limpia y si hay que hacer pruebas lo vuelvo a crear de que de verdad todo está automatizado y nadie está haciendo ya pas a mano claro y tener en cuenta para temas de disaster recovery que tenemos que por lo que sea nuestro CPD va a tener un problema muy prolongado y tenemos que seguir con la producción pues nos llevamos un fichero lo replicamos en este caso lo mandamos en otra zona por ejemplo de Azure o de Amazon y tenemos exactamente los mismos servicios y lo bueno es todos los costes ocultos que suelemos incurrir al principio de bueno tengo la máquina parada no me van a cobrar y demás pues con esto es súper sencillo no tienes que estar buscando tengo que desregistrarla a mí tengo que borrarla dentro de los snapshots y demás yo lo creo hago mis pruebas lo destruyo sé que el entorno es idéntico al que voy a tener y vamos al otro CED nos hemos pasado una diapositiva por atrás sí vamos un poquito esta aquí aquí hablamos del estado deseado que ya lo hemos tratado básicamente es tenemos que realizar las opciones para que se quede tal como queremos cada herramienta va a manejar este concepto de una forma diferente en el caso de Terrafor es lo que hemos estado avisando es lo que hemos estado avisando es destructivo si hay algo que no la configuración no concuerda como puede ser que tú tengas tres interfaces de red y en la configuración que hay desplegada hay dos lo que va a hacer no me coincide no me coincide el nombre no me coincide la memoria cualquier cosa lo destruyo y lo vuelvo a crear bueno pues con eso hay que tener bastante cuidado otras herramientas como las que vamos a ver a continuación Ansible son más conservadoras porque intentan llegar al estado deseado pero en el caso de que haya un conflicto no va a tomar ninguna iniciativa por él solo va a pararse y nos va a mostrar un error y lo vamos a ver un poco a continuación bueno ¿qué decir de Ansible? pues lo primero que es idempotente ¿qué quiere decir esto? que nosotros solo le vamos a definir cómo es el estado deseado y él se va a buscar las formas va a intentar hacerlo como sea va a hacer cosas internamente para llegar a ese estado ¿qué quiere decir? esto pues que si nosotros le decimos que queremos que un usuario no esté presente en el sistema no le tenemos que decir oye búscame en tal fichero que en Red Hat está en tal sitio y en Debian está en tal sitio y bórrame ese usuario no él ya hará lo que tenga que hacer para asegurarse de que ese usuario no está en el sistema después que es bastante sencillo básicamente solo vamos a tener que definir ni siquiera programar en la mayoría de los casos cómo queremos que esté nuestra infraestructura lo vamos a hacer a través de Jamel que es un lenguaje de marcas basado en JSON o una subestructura de JSON bastante sencilla y después tenemos para generar templates Jinja Jinja 2 que es uno de los motores de template que se usan en Python importante es muy fácil añadir metadatos a la estructura a lo que vamos a trabajar incidir una vez más que cuando hablamos de infraestructura no solo estamos hablando de máquinas virtuales aquí podemos configurar balanzadores podemos configurar DNS básicamente cualquier elemento que pertenezca a nuestra infraestructura a casi todos los niveles en este caso Ansible lo compró hace alrededor de un año y medio Red Hat y tiene un soporte muy bueno y sobre todo si estás trabajando con Red Hat Enterprise Linux vais a poder hacer casi todo también tiene aparte un añadido comercial que es el tower que es para centralizarlo y tener una especie de teoría tiene muchísimos módulos que es la parte que nos va a permitir realizar acciones y tiene muchos roles que veremos a continuación que son está escrito en Python con lo cual lo podemos ejecutar tanto en Windows como en Linux en este caso usar Python 2.7 tener cuidado si tenéis Python 3 que no funciona o hay cosas que no van a funcionar al mar y aquí tenemos una de las primeras diferencias con otras herramientas como Terraform aquí no hay estado no se va a almacenar aquí solo va a ejecutar lo que le digas tú que haga y lo va a comparar en tiempo de ejecución de los playbooks que son las para tener un poco claro qué es cada cosa vamos a intentar definir hacer una visión un poco rápida lo primero que tenemos es la unidad mínima que es la tarea que aquí lo que vamos a definir es cómo queremos encontrarnos el sistema en la parte mínima es decir quiero que el usuario Ángel esté en el sistema o quiero que el proceso tal se esté ejecutando o quiero que esté parado o de ninguna forma esto puede estar un rol un rol es un conjunto de tareas que separamos configuración y código y está pensado para ser reusable y tiene un propósito concreto por ejemplo instalar un servidor web en Ginex pues tienes según el sistema que sea tendrá sus paquetes tendrá su configuración de los módulos que sea pues aquí por una parte tienes el rol de cómo lo haría vamos a tener unas variables vamos a tener nuestro template todo lo empaqueta y lo vamos a poder reusar para cualquiera de nuestras máquinas o nuestra infraestructura un play que es es un conjunto de tareas o simplemente de roles que se van a aplicar un playbook un conjunto de plays y aquí tenemos la parte interesante o la parte diferente de cómo va a tratar nuestra infraestructura y es el inventario el inventario es un listado de máquinas a las cuales bueno a las cuales le vamos a aplicar unas variables para que sea capaz de aplicar una configuración bueno sale ahí bueno está ahí son notificaciones de Twitter se me ha pasado a jugar bueno estos inventarios una de las potencias de las cosas potentes que tienen es que no tiene que ser un listado estático sino que pueden se pueden generar dinámicamente con las tags de los equipos lo que hablábamos antes nosotros podemos taggear una máquina y en función de eso añadirlo a unos grupos para que lo veáis sencillo pues lo que hemos hablado antes la tarea lo mínimo le ponemos el nombre que queramos para identificarla a la hora de la ejecución y en este caso le decimos el usuario james18 tiene que tener este tipo de shell y pertenece a este grupo y además el password respira pues cuando le digamos una tarea muy fácil este sería el esquema de lo que es un rol ¿vale? este es el template básico de cómo está estructurado vamos a a tener las un directorio con las tags con todo lo que se quiera ejecutar un directorio con los templates con todos los bueno pues todas las plantillas que queremos generar escritas en Jinja 2 y bueno pues si queremos añadir algún tipo de gestión de test para antes de los despliegues como que levántame esto antes para probarlo a ver que está correcto no me lo hagas en real levántame una máquina docker o hazmelo levando un contenedor o haz lo que quieras y las variables que usa y los valores que va a tener por defecto y ahora vamos a ver un poco una demo de de que es lo que haría de una forma rápida esto sería básicamente eh un un fichero Jamel eh un playbook típico ¿vale? vemos por esta parte eh la parte de host que es a donde se va a aplicar y después tenemos tareas eh que se van a aplicar solo a los que a los que pertenezcan a esos hosts en este caso tenemos el inventario que son las las máquinas que están en red y las máquinas de web server las máquinas que pertenecen y luego vemos que hay un grupo que contiene a los otros dos un poco en la parte sencilla bueno eh primer paso vamos a a decirle que eh lanzar un ping para ver si están disponibles eh a las máquinas de que partezcan al 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 grupo pro ¿vale? lo ha hecho no hay ningún problema si este código que veis mucho está basado en funciones en módulos perdón si en módulos son módulos escritos en python pero creo que puedes escribir en cualquier en cualquier en lenguaje ahora vemos los roles los roles tienen una cosa bastante interesante que es que al ser reutilizables eh eh Red Hat en este caso o Ansible los tienen un repositorio común y nos lo podemos descargar de una forma bastante sencilla eh le decimos eh el repositorio se llama Galaxy usamos Ansible Galaxy y le decimos que que lo descargue ahora vamos a hacer una ejecución eh para que veamos eh una cosa bastante curiosa cuando le ejecutamos el el playbook con la opción check nos va a decir que eh en este caso nos va a fallar ¿vale? el check va a hacer lo mismo que haría eh al hacer una ejecución real ¿vale? pero nos falla porque eh pasos que va a hacer en una ejecución normal no los está haciendo lanzamos una ejecución normal ¿vale? ahí nos lo ha indicado este módulo se va a instalar eh si lo ejecutas de verdad y aquí lo tenemos básicamente es lo mismo en amarillo es cuando hay un cambio en azul es eh que ese rol o esa acción no aplica por por el filtro que que hayamos puesto tenemos las tareas los nombres de este tipo que le hemos puesto por ejemplo la tarea de instalar servidor web donde se aplica y un estado final de 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 qué es lo que ha hecho en este caso ha habido diez diez tareas se han ido ok se han cambiado ocho para un servidor y todas las secciones las hacen por ssh y no necesita ninguna gente en las máquinas perdonad que los vídeos están bastante rápidos porque pensábamos que íbamos a hay vamos por intentar abarcar más más cosas pero bueno los pondremos la presentación la colgaremos en este caso está hecha con reveal o sea que la podemos subir para verla online hay un repositorio luego lo pasamos en el grupo bueno y aquí estamos viendo lo que sería un rol en este caso este rol instala NTP y tiene tareas personalizadas por el tipo de 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 sistema operativo para Debian va a hacer un tipo de tareas para Red Hat va a hacer otro y aquí vemos un poco la sintaxis de 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 Jinja 2 es decir cuando vienen encerrados entre doble llaves son variables que nosotros vamos a poder leer e interpolar para que estén disponibles en nuestro en nuestro fichero de configuración vale aquí hay una cosa bastante una cosa que es bastante interesante de reseñar y es que nos estamos basando en que solo estamos utilizando estas herramientas para hacer despliegues pero si lo usamos solo para hacer despliegues estamos perdiendo muchas de las funcionalidades sobre todo en el mundo donde vengo yo en el mundo de la operación esto te acelera mucho tareas cotidianas repetitivas o que necesitas una agilidad mayor imaginaos que tenemos 10 servidores y tenemos que actualizarlos o pararlos todos a la vez porque están generando errores y demás nos creamos un playbook que sea parar los servicios y demás o no siquiera nos creamos un playbook nuevo sino que usando los metadatos o las tags que ya tenemos creadas le podemos definir comportamientos diferentes podemos sacar máquinas del balanceo cambiándonos el estado en el check por si tenemos lo que sea no solo tenemos que pensar en el despliegue bueno y esto ya lo hemos hablado antes y es las dos formas en el que podemos o tradicionalmente trabajan las herramientas de gestión de la configuración como las tres que hemos estado hablando el modelo push básicamente es el que hemos elegido es tenemos un nodo central nosotros lanzamos hacia los clientes la configuración como ventaja es que lo hacemos remotamente y es instantáneo como inconveniente pues esto nos está ejecutando constantemente si nosotros pasamos al modelo pull lo que hacemos es instalar un cliente en cada máquina o en cada elemento que se va a conectar contra nuestro servidor y le va a preguntar oye ¿qué estado tengo que tener? y ese es el que va a tener en este caso por ejemplo es el modo de funcionamiento de Puppet Jeff o Salt aunque en alguno de ellos también podemos hacer un modelo mixto de esta forma podríamos tener nuestros sistemas productivos aún más automatizados en el sentido de que siempre va a tener el el estado que hayamos definido en nuestro en nuestro servidor de la otra forma somos nosotros quienes lo tenemos que hacer bueno todo esto está muy bien y nos vamos a encontrar con el stack que hemos elegido que os hemos mostrado hoy con un problema bastante gordo y es que todos lo estamos haciendo a través de herramientas de con un cliente que no vamos o que no va a guardar log o no vamos a tener la posibilidad de de gestionarlo centralizado para ello podemos usar herramientas propias HashiCorp tiene Atlas Ansible o Red Hat tiene para esta misma función Tower pero nosotros os recomendamos o por lo menos creo que es bastante interesante una herramienta que se llama RANDEC que nos va a permitir centralizar y esto es bastante importante porque vamos a evitar problemas de que cada uno lancemos una versión distinta y al final haya incompatibilidades o no se haga lo que se tiene que hacer nos va a permitir almacenar y auditar todo lo que se haya hecho y la parte más novedosa es que nos va a permitir definir nuestro flujo de trabajo y hacer delegaciones basadas en los roles del usuario ¿qué quiere decir? que yo como técnico de sistema puedo definir un job y darle un job que consiste en crearte un entorno y darle permiso al grupo de desarrollo para que sean ellos cuando lo necesiten quienes se provean de ese entorno no tengan que abrir un ticket para que me llegue al equipo de operaciones que lo pongan en una cola de prioridad lo cree le responda ya tenéis vuestro entorno vale ahora para apagármelo y todo esto añadir agilidad al proceso es una de 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 las opciones que nos permite Randic y todo esto todo esto lo que nos va a crear son nuevos problemas y nos vamos a tener que enfrentar a ellos de alguna forma ahora está muy de moda pasar a un modelo de microservicios en el que vamos a tener la funcionalidad mínima automatizada en en unidad lo más pequeña posible vale esto hace que nuestra infraestructura de tener 10 servidores 20 servidores 30 servidores se nos convierta en tener 200 contenedores 200 servicios 62.000 redes VLANs distintas la infraestructura es bastante más compleja que lo que podría ser para dar un servicio parecido hace unos años ¿cómo tenemos que o cómo nos acercaríamos nosotros a este problema? primero vamos a intentar ser lo más agnostic platform agnostic o hardware agnostic para evitar los famosos dependencias de un único proveedor vale esto bueno podemos hacer de diferentes formas lo primero es utilizar herramientas que de alguna forma nos garanticen que van a estar siempre disponibles por ejemplo que sean open source es una de las opciones o podemos añadir capas de abstracción que nos permitan llegar a a manejar un modelo tan complejo como es Cloud Foundry que nos va a permitir crearnos una una plataforma o un pass mezclando diferentes proveedores de la nube y físicos o Docker que son más o menos estándar y luego para aprovecharnos de todo esto es lo que hemos estado hablando es separar la configuración del código y esto parece una tontería pero hacedlo que siempre vas a poder reaprovechar muchísimo el trabajo y si no limpiarlo es un coñazo y saber qué es lo que ha pasado y demás nos vamos a tener que proveer de alguna forma de algún mecanismo para saber cómo está nuestra plataforma antes teníamos dos servidores o teníamos 20 servidores pero siempre al ser fijos y no ser una computación a no ser elástico y no saber y no crecer dinámicamente o decrecer dinámicamente era bastante sencillo tengo mi capa de frontend tengo mi backend tengo mis equipos en medio y ya está pero es que ahora yo no sé qué hay en mi infraestructura de alguna forma lo tengo que saber para ello hay varias estrategias y en estos hablaríamos de estrategia de autodescubrimiento o de registro o service discovery lo más sencillo una de ellas es hacerlo a través del DNS ¿cómo lo hacemos? cada vez que añadimos un elemento a nuestra red lo registramos en un DNS común cuando la pagamos lo desregistramos con lo cual cuando nosotros queramos atacar a un servicio como el DNS permite múltiples entradas múltiples registros para el mismo registro o para el mismo dominio pues lo podemos hacer y si no pues hacer algo más avanzado que es usar una base de clave valor que sea universal y mantenible y que mantenga nuestra configuración que es lo que hablaba en este caso antes Juanvi con Consul podemos usar Consul podemos usar Zookeeper etcd la propia que usa Swarcy que podemos usar contenedor de Docker y queremos usar la suya nativa y bueno una de las cosas futuras que se está hablando es cuál será la siguiente evolución que es la parte de Shareless Shareless lo que habla es que nosotros nosotros no vamos a tener servicios no vamos a tener perdón una infraestructura física sino que vamos a delegar en un tercero nuestras funciones bueno ¿cómo lo vamos a hacer esto a través de la infraestructura como código? pues no está muy claro pero bueno aquí os dejo algunas pistas el referente para que hagáis una idea de qué es todo esto sería las Lambda de Amazon o las funciones de Azure un proyecto muy interesante es FAS que lo podéis encontrar ahí y que podéis ver ahora os quiero hablar de otro tipo de visión que se está dando que está muy de moda que es el tema de los contenedores que es un concepto que Docker le ha puesto otra vez en boga pero que tiene más de 15 años y que podríamos usar en máquinas Solaris con ZONS o en FreeBSD bueno para que veamos muy rápidamente la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual es que las máquinas virtuales virtualizan todo el hardware y a partir de ahí creas un instalas el sistema operativo y todas las aplicaciones todas las aplicaciones que tengan pero no se comparten el concepto de contenedor en este caso es bastante más liviano lo que vamos a hacer es encapsular empaquetar contenedorizar solo aplicaciones por así decirlo y lo vamos a hacer a través de las funcionalidades del kernel de Linux en este caso que es como nació Docker pero también lo podemos hacer con Windows no tenemos que volver a replicar como hemos estado hablando hasta ahora todo el todo el stack todo todo a nuestra base del sistema operativo no tengo que instalar un debil entero solo tengo que instalar las librerías que necesitan mi aplicación ¿qué ventajas tiene esto? primero son muy ligeros y comparten tanto en en el footprint que sería el impacto que tienen al arrancarse y la ocupación que tiene en el disco ¿por qué? porque usa capas una capa por hacer un simil sería que nosotros podemos usar el perfil más bajo que sería el sistema operativo por ejemplo Debian pero no lo tenemos que descargar una vez por cada contenedor sino que es compartido entre ellos si nosotros añadimos después Java pues es una capa superior que se comparte entre todos los contenedores que lo usen después son bastante seguros precisamente porque empaquetamos solo aplicaciones y a esto utilizamos las propiedades del kernel para limitarle sus funciones o los accesos que tiene así hacemos que tenga menos superficie de ataque esto quiere decir que si yo no he servido normal para que funcione tengo que tener el edad el cliente de DNS el NTP y demás a la hora de mantener y preocuparme por la seguridad me tengo que preocupar de todos los paquetes que están instalados en Docker solo me tengo que preocupar sobre las librerías y de en este caso las bueno el programa o la aplicación que tenga pero además lo puedo aplicar al contenedor perfiles de seguridad a nivel kernel es decir esta máquina solo puede ejecutarse de tal forma no puedes acceder a estas llamadas del kernel y demás son otro contenidos en una misma imagen está todo 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 lo que necesita para ejecutar esa esa aplicación bueno son modulares y una de las cosas que tienen sencillas que cuando estás en el mundo de de la operación lo vas a echar mucho de menos mucho de menos es como trata los logs y como te permite centralizarlos de una forma bastante fácil bueno si usamos solo las herramientas nativas de Docker en este caso para infraestructura como código nativamente de este listado que nos podría que podríamos definir de sus herramientas estándar cuatro de ellas las que están en negrita Dockerfile Compose LinuxKit InfraKit son infraestructura como código vamos a poder definir el comportamiento de ellas con un fichero de definición bastante rápido Dockerfile nos permite crear un contenedor lo que veis aquí le decimos bueno quiero que uses el contenedor que es de Go copias mi código y lo compiles aquí he introducido una funcionalidad nueva que es el multistage que es en un mismo fichero de configuración podemos decirle que haga múltiples pasos en este caso vamos a usar el contenedor GoLand para para que me compile mi código pero como luego me ocupa 200 megas solo la parte de Go pues mira me lo elimino y del paso anterior me queda mi aplicación me la pones a ejecutar en el puerto 80 y ya está el Docker Compose Docker Compose es un paso más y lo que nos va a permitir es definir cómo es nuestra infraestructura ¿vale? aquí definimos los servicios que lo forman y las dependencias entre ellos aquí le vamos a decir que tenemos un servicio que es base de datos que usa tal imagen que bueno pues que usa los datos están en tal sitio que tiene tal red y que cuando lo despliegue en un clúster solo va a estar solo va a estar en los nodos bueno pues ahí esos son metadatos los nodos que tengan el rol de manager y lo mismo en el fichero de resultado pues tiene esas dependencias tiene vamos a hacer esa versión y demás aquí una cosa interesante es lo que vemos de de las imágenes las imágenes son están centralizadas en un repositorio en el ejemplo de abajo Docker Samples se llaman tienen una imagen que se llama de una forma y después lo último es un tag ¿qué quiere decir esto? que yo simplemente cambiando ese tag puedo hacer redespliegues de de mi aplicación después la herramienta nativa para crear clúster en Docker es Svart ¿por qué viene aquí? ¿por qué me interesa pararme en esta en esta diapositiva? y creo que es una cosa bastante interesante bueno pues en general yo no sé vosotros pero somos vagos ¿vale? lo ideal es que todo lo que se pueda automatizar todo lo que pueda hacer algo todo lo que podemos delegar que lo haga que lo haga automáticamente nuestro nuestro gestor de clúster en este caso Svart tiene mecanismo de self-healing quiere decir que si algo falla él va a intentar recuperarse ¿se me cae un nodo y tenía corriendo 50 imágenes? no te preocupes yo las distribuyo en otro sitio tiene una cosa muy interesante que además rinde bastante bien aunque sobre sobre el papel puede aparecer lo contrario que es el RoutingMesh el RoutingMesh es una él crea una red virtual basada en herramientas del kernel en este caso IPVS que nos abstrae de donde van a caer las máquinas ¿vale? si veis antes cuando Juan había hecho el despliegue ha tenido que crear sus redes a darle permisos y demás esto lo que nos permite es definir las redes pero me da igual donde físicamente caiga esa máquina porque él se encarga de que una petición que llame a esa aplicación llegue a su destino independientemente del nodo donde haya caído con lo cual yo no me tengo que preocupar de donde la despliego tiene pues Service Discovery tiene una base de datos de clave de valor donde se almacena todo el estado de nuestro clúster con lo cual a partir de APIs podemos ver cómo está todo nuestras aplicaciones podemos hacer consulta de los eventos que hay podemos acceder a los logs de todas las máquinas y demás los eventos que se están generando los propaga cuando una máquina se apaga no lo quita estar disponible y bueno pues todas esas partes que hemos visto y una cosa interesante es que nos permite mezclar nodos de diferentes arquitecturas puedo poner nodos ARM con AMD64 y puedo poner mezclar Windows con 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 yo puedo meter ahí todo lo que quiera como fuese un cajón desastre este es un proyecto que nació y se ha anunciado hace solamente un mes y es LinuxKit lo que nos va a hacer es crearnos un nodo o lo que diríamos una máquina virtual o o o una especie de metadistribución en el que vamos a utilizar el docker para todo es decir todo vamos a definir el kernel que queremos usar y todos los servicios van a ser contenedores vale está muy centrada en la seguridad y en que ocupe muy poco y que se despliegue muy rápido lo bueno que tiene de que todo esto ocupe muy poco es que los despliegues son prácticamente automáticos y no tienen no tienen un gran impacto y además aquí le vamos a decir en qué formato que queremos que que salga como si la queremos en una ISO y demás y por último este solo lo voy a nombrar es InfraKit que lo que nos va a permitir es gestionar y automatizar toda nuestra infraestructura tener una especie de watchdog algo que nos va a decir el estado en el que tiene que estar nuestra infraestructura cuánto número de máquinas cuántos servidores oye cuando se me muera uno levántamelo utilizando Terrafor pero monitorizándolo continuamente y haciendo los despliegues y manteniendo siempre el estado que hemos definido este es el esquema de cómo lo trataría esto nos daría una charla y media suelo explicarlo pero bueno y ya por un poco ir terminando nuevos retos en operación con todo lo que hemos estado viendo necesitamos automatizar todo necesitamos herramientas que nos permitan de una forma muy rápida tomar decisiones lo interesante es que esto al ser tan ágil nos activemos mecanismos de autodocumentación pues lo que hablaba un poco Juan V de que dibuje nuestra infraestructura de que sepamos en cada momento porque ya no hay tanto tiempo para hacer documentaciones y que para esa documentación está utilizada necesitamos hacer pruebas continuamente de cómo está nuestro servicio si no lo conocéis echarle un ojo al proyecto Chaos Monkey de Netflix que lo que hace es cargarse nuestra infraestructura para ver cómo responde ante fallos es bueno me tiro una máquina me tiro una red ¿qué pasa con el firewall? y eso lo hace no es que vamos a hacer un wargame vamos a hacer un escenario de pruebas para ver qué está pasando sino eso está corriendo continuamente y por último necesitamos auditar ahora mismo en el que todo pasa tan rápido y no tenemos forma de controlarlo necesitamos saber cómo se ha hecho cuándo se ha hecho desde dónde se ha hecho y tener acceso a unos logs y monitorización lo mismo ya nos tenemos que olvidar de que no tenemos que monitorizar máquinas y monitorizar los procesos que le está ocurriendo a la propia máquina tenemos que medir los servicios tenemos que saber qué está pasando y cómo está pasando aplicar casos avanzados como detección de anomalías que lo que hace es medir cómo se comportan las máquinas entre ellas imaginaos un ejemplo muy rápido yo puedo si mido el servicio simplemente por el número de peticiones que me están llegando al servidor y digo oye lo normal es que tenga 50 y mi umbral lo defino en 50 y está todo correcto está muy bien pero vamos a bajar un poquito más y vamos a detectar si están funcionando todos los nodos igual porque a lo mejor lo que está pasando es que un servidor está recibiendo 50 peticiones y los demás están sin hacer nada eso es una detección de anomalías y lo hace eso por comparación tenemos que empezar a hacer ahí tenemos que empezar a tracear la operación al ser microservicios no nos valen los logs y tener porque seguirlo es un caos cuando pasa por 60 y no es y a lo mejor es un número muy exagerado pero lo es por 60 sitios tenemos que habilitar cosas como OpenTrace o FitKin y demás métricas y empezamos a tener mecanismos de despliegue más complejos la verdad que hay muchas cosas que contar pero bueno nos están a mirar más los señores de las pizzas y nada bueno por lo que os hemos dicho en principio bueno si queréis comentarnos o preguntarnos algo aquí estamos y si no hay cervezas yo creo que mejor las preguntas las podemos hacer en la zona de las pizzas damos un par de tips un momento vamos a ir un momento a la primera diapositiva hay un par de cosas que no hemos dicho bueno también perdonad un poco que ha sido tan atropellada y que hayamos hablado de tantos conceptos pero al hablar al intentar incluir tanto bueno lo único recordar que este meetup ha sido conjunto pero que podéis seguirnos tanto al grupo de Babel como al de Madrid de Bobs y a KeepCoding todos los meses que tenemos meetups todos los meses y bueno seguiremos colaborando yo creo en el futuro otra cosa Ángel no lo sabe pero ayer por la noche me sentí muy espléndido y mandé la charla a CodeMotion así que para desarrollarla mejor porque aquí la verdad es que nos ha faltado algo de tiempo podéis votar la charla con todo el feedback que nos deis lo intentaremos adaptar para que sea mejor a lo mejor no llegar tan atropellados al final y bueno no sé si por parte de Babel queréis decir algo o KeepCoding ah sí tenemos una de KeepCoding es cierto es cierto hola que tal yo soy Jorge de KeepCoding básicamente es un minuto con una imagen que quiero mostrarles con la imagen que quiero mostrarles sí sí aquí estamos pregunta ¿alguien tiene idea de quien es el señor que está ahí? ¿alguien lo conoce? ¿cómo? no pero casi Douglas Crockford padre del J-Zone dios del Javascript como tal vienes de Silicon Valley va a estar con nosotros en el KeepCoding Connect para que lo tengan en cuenta próximo 8 de julio un evento totalmente gratis el año pasado el KeepCoding Connect fue aquí en este lugar tuvimos 200 personas fue tan bueno el evento que este año decidimos ampliarlo vienen 500 personas como tal y bueno están invitados simplemente van a KeepCoding.io ahí está el link y se inscriben a través de Eventbrite y listo y además a nombre de DevOps a nombre de Babel ahí ven mándanos un WhatsApp con tu mail y recibe un curso totalmente gratis un megacurso de IOS ahí tienen el número simplemente escriben ahí y por ahí hay unos papeles que también tienen los datos así que es parte de este evento y bueno de parte de KeepCoding muchas gracias pues nada estamos a vuestra disposición con las pizzas gracias aplausos aplausos gracias a ver Gracias.